Bienvenidos a esta sesión, a este webinar de Product Lab. Yo soy Sergio Hueso, soy Product Owner en Lead Tech y coordinador académico del curso en Barcelona. Para que no sepáis, rápidamente, The Hero Camp es un laboratorio de aprendizaje para descubrir y explorar el futuro del trabajo y contamos con diferentes labs. Y este seminario, este webinar, forma parte del lab de producto digital que organizamos en Madrid y en Barcelona. No me voy a entretener mucho, estoy aquí con Manu, Group Product Manager en Colvin, que estamos hoy aquí en las oficinas. Y bueno, Manu, tú mismo. Hola, muy bien a todos. Como comentaba Sergio, soy Manu, Manuel López, y soy Group Product Manager en Colvin. Espero que la conozcáis. Si no la conocéis, podéis poner en Google Colvin, con V y con C, y podéis mirar la web. Bueno, vale, entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Esto, un segundito. Vale, ¿cuál es el objetivo del webinar? El objetivo del webinar es entender qué es el Growth Product Management. Cuando es necesario, lo más importante, cómo aplicarlo, ¿vale? Voy a presentarme brevemente, aunque ya lo he hecho. Hablaré a continuación del Growth Product Management en sí y el Toolkit, el proceso. Entonces, un poco sobre mí. Bueno, ya lo he comentado antes, soy Group Product Manager en Colvin, estudiante como Product Owner en Runroom. Llevo casi, desde el 2013, relacionado con el mundo de las startups. Estudié ingeniería industrial y me especialicé en investigación operativa. Vale, vamos al meollo, ¿vale? Vamos a lo importante. ¿Qué es un Growth Product Manager? Como veis, al final hay una parte de Growth y otra parte de Product Manager. Entonces, la parte de Product Manager, espero que todos los conozcáis. Al final, es un perfil polispacético que tiene tres patas fundamentales, ¿no? Como la UX, el Tech y Business. Y es ese perfil que comunica a todas las áreas. Vamos con la parte de Growth, ¿vale? Que es la que hace un poquito más diferente a este rol. Tradicionalmente, estaba el marketing, el marketing tradicional, donde en su embudo se encontraba normalmente lo que es el awareness y la acquisition. En su objetivo principal era adquirir clientes, ¿no? Con el desarrollo de la tecnología y del internet y empiezan a ser empresas digitales, este enfoque cambia radicalmente. Ya que nos damos cuenta de que es necesario acompañar al usuario, al cliente en todo su ciclo de vida. Es decir, no solo en que conozca a la marca, conozca a la empresa y en adquirirlo, sino en que continúe con nosotros, en que tengamos de él una monetización y en que se vuelva un embasador de la marca, un embasador del producto que la recomiende. Entonces, aquí es donde cambia esa approach, de un enfoque más basado en adquirir y awareness a un acompañamiento completo del ciclo de vida del cliente. Entonces, estos son los dos puntos que tiene este perfil. La parte de Growth y la parte de Product Management. De hecho, al final, la parte de Producto tradicionalmente se centra en construir el Core Value. O sea, el valor del producto por el que los early adopters comienzan a utilizarlo. La parte de Growth se basa realmente en conseguir que la mayor cantidad posible de usuarios vayan lo antes posible a experimentar ese valor. Y es en este mix donde nace el Growth Product Management, ¿no? Que al final es llevar a todos estos usuarios para que experimenten el valor del producto. Entonces, al final hay una cosa muy importante que te debería estar en la mente de cualquier Producto Manager, que un mejor producto no siempre es igual a más crecimiento. ¿Vale? Y esto es muy importante. Porque si no, podría mantener una dinámica de crecimiento plano. Es decir, desarrollo una funcionalidad que no me da crecimiento. Vuelvo a preguntarle al usuario qué es lo que quiere. Vuelvo a desarrollar una funcionalidad, no me da crecimiento. Y esto no es eficiente. No es eficiente. Como comentaba antes, el Growth Product Management es este mix entre estas dos disciplinas. Y os quería enseñar un poquito las tendencias, ¿no? ¿De dónde viene este perfil? ¿Se demanda mucho? ¿No se demanda? Vale. Si vemos las tendencias, los términos de búsqueda, vemos aquí en rojo lo que son los términos Product Management en Estados Unidos y el Growth Product Manager. Como veis, hay diferencias. La gran mayoría de las personas que buscan los Product Managers se encuentran en California. Si miramos un poquito con más detalle, Product Manager dentro de California se continúa buscando, pero Growth Product Manager, sobre todo en San Francisco. Con esto quiero deciros que es un rol muy nuevo. Es una disciplina emergente. Y de hecho, probablemente, dependiendo de la empresa, sus responsabilidades varían. De hecho, ocurre con los Product Manager, con el Growth Product Manager no iba a ser menos. Vale. Entonces, vamos a un punto importante. Entre los Growth Product Manager y los Product Manager, normalmente existe cierta tensión. ¿Por qué? Normalmente, el Product Manager actúa como una puerta de entrada al producto, donde vela por la seguridad, por la experiencia del usuario y que tenga esos detalles todos finos que no tengan ningún problema y, tradicionalmente, es esta barrera, ¿no? En cambio, el Growth Product Manager, al final, lo que quiere es iterar rápidamente. Recordemos que es una mezcla entre el marketing y la parte de producto. Y lanzar experimentos. ¿Vale? Ahora vamos a ver un poquito más de detalle estas diferencias. ¿Vale? Diferencias principales que nos encontramos entre un Product Manager y un Growth Product Manager. El Product Manager, normalmente, es dueño de un producto. ¿Vale? Tiene el ownership de un producto o incluso una funcionalidad, en el caso de que no fuera una empresa muy grande con un producto bastante complejo. En cambio, el Growth Product Manager es dueño de una métrica. Su objetivo principal no es tanto un producto en sí mismo, sino una métrica la cual tiene que mover. ¿Vale? El Product Manager, tradicionalmente, entrega fitters, entrega funcionalidades que haya visto del feedback del usuario que necesita. Y, en cambio, el Growth Product Manager lo que entrega son experimentos con la idea de mover la métrica. ¿Vale? Vamos a ejemplificarlo. Veamos el caso en el que un Product Manager, su producto es un formulario. ¿Vale? Y, al final, es un formulario para que el usuario deje unos datos. Un ejemplo muy simple. ¿Vale? En cambio, en el perfil del Growth Product Manager, su ownership no es ningún formulario, ningún producto. Al Growth Product Manager, el ownership debería ser el Conversion Rate. ¿Vale? Entonces, el Conversion Rate, en este momento, quizá dentro del próximo cuárter, su foco, su métrica principal, no sea el Conversion Rate. ¿Vale? Aquí es donde radica una de las diferencias principales del Growth Product Manager y el Product Manager. ¿Vale? Veamos otra diferencia fundamental. Para el Product Manager, como os comentaba antes, que entrega funcionalidades y demás, su KeyStay Holder es el cliente, el usuario. ¿Vale? Al final, lo que quiere es entregarle el Core Value, el máximo valor para que el usuario entienda cuál es la propuesta de valor y experimente un a-ha moment. En cambio, para el Growth Product Manager, su Key Stakeholder es Business, es el negocio. Esto no quiere decir que el Growth Product Manager no se preocupe por el usuario o por el cliente, y mucho menos. Pero simplemente que, al estar enfocado muchísimo más en una métrica de negocio, le da más relevancia, de alguna forma, a estas peticiones. ¿Y por qué? ¿Por qué son diferentes sus Key Stakeholders? ¿Vale? Esto es lo que hay que entender. Al final, un Product Manager, normalmente, cuando hace falta en una empresa, es para alcanzar el Product Market Fit. Y por eso, su Key Stakeholder es el usuario, es el cliente, porque al final, lo que quiere es encontrar el conjunto de funcionalidades necesarias para que, a captar estos early adopters y que se mantengan dentro del producto. En cambio, el Growth Product Manager actúa en fases en donde ya se ha alcanzado el Product Market Fit. Ya la empresa, el producto, comienza a entrar en la fase de escalado, y es donde, por eso es necesaria esa velocidad en la que mueva las métricas, para alcanzar el típico palo de hockey. Otra cosa importante a entender, que ahora la continuación hablaré un poquito más de ello, es que el Growth Product Manager no trabaja solo. Pero, antes de llegar a la parte de equipo, como os comentaba antes, ¿cuándo sé entonces en qué fase estoy? ¿Estoy alcanzando un Product Market Fit? ¿No? ¿Mejor un Product Manager o un Growth Product Manager? Al final, hay una pregunta que lo resuelve, en cierto modo, que es, ¿hay suficientes personas utilizando tu producto y tan frecuentemente como tú quieres? Esa es la pregunta que te debes hacer, porque, en cierto modo, esto es lo que indica si has alcanzado el Product Market Fit o no. Y ya deberías enfocarte a mover otras métricas, o es que aún ni siquiera has alcanzado el Product Market Fit y tienes que seguir iterando sobre tu core value. Luego, quería comentar los casos en los que el Product Manager y el Growth Product Manager comparten Backlog. Tienen que compartir Backlog. Esto se da en los casos en los que el Growth Product Manager o el Product Manager no tiene un equipo totalmente cross-funcional e independiente de otros equipos. Es decir, un Growth Product Manager que en su equipo, por ejemplo, solo tenga un desarrollador back y no tenga un desarrollador front. Entonces, a la hora de hacer un experimento en el que requiere de front, no puede. Entonces, tiene que hablar con otro Product Manager y pasar sus tareas o los experimentos por el Backlog. Entonces, en esta casuística en la que os comentaba el equipo, para un equipo de Growth relacionado con el Growth Product Management, hay varios roles principales, ¿no? Hay muchas formas de organizar estos equipos de Growth, pero al final deberían tener al menos unos roles básicos, en los que hay un Growth PM, un Growth Engineer, un Growth Marketer y un Growth Designer. Cada uno de ellos tiene ciertas particularidades. Al final, el Growth Product Manager, como os comentaba, es alguien muy analítico y enfocado en experimentos. El Growth Engineer, al final, es un Developer Full Stack, a ser posible. El Growth Marketer es alguien que conozca las diferentes partes de Marketing en profundidad y los diferentes canales. Estaría muy bien tener un Growth Data Analyst. No siempre es posible, en los casos en los que no es posible, normalmente, esta parte suele recaer sobre el Growth PM. Y un Growth Designer, que al final es una persona que es un diseñador, pero a ser posible, no demasiado pixel perfecto. Ya que lo que prima es la velocidad y lanzar el experimento. Y para validar una hipótesis, no siempre es necesario que sea pixel perfecto. Entonces, como recordatorio, ¿no? Al final, ¿en qué se enfoca el Growth Product Manager? En el crecimiento, a toda costa. El crecimiento por encima de todo, ¿vale? Incluso de los Profits. Vale. Ya espero que hayáis entendido hasta este punto la diferencia entre un Product Manager y un Growth Product Manager. Su diferencia en su Key Stakeholder en principales y en que uno se basa en experimentos y otro en funcionalidades. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el proceso, el toolkit, las herramientas básicas para el Growth Product Manager. ¿Qué es lo que vamos a ver? Métricas piratas y el método científico. Dentro del método científico lo veremos con detalles. Esto es lo básico para poder ejecutar Growth Product Manager, ¿vale? Métricas piratas. Espero que la conozcáis. Si no, aquí la tenéis. Se llaman métricas piratas porque al leerlo a Arro, suena como un pirata. Y pasan por la Acquisition, la Activation, la Retention, el Revenue y el Referral. Depende de dónde lo leas, a esta parte de aquí la reordenan, ¿vale? Es muy importante entender a qué se refiere cada etapa. Y dependiendo de tu producto tendrás que hacer ciertas adaptaciones. La Acquisition, ¿vale? Simplificándolo mucho. Al final es llevar a gente a tu página web, a tu producto. ¿Vale? Si es una aplicación, igual la Acquisition es que se la descargue. ¿Vale? Activation. ¿Qué es lo que tú quieres que haga el usuario? ¿Cuándo consideras que está activado? Por ejemplo, que se registre. ¿Vale? Retention. Es... Todo esto depende muchas veces del modelo de negocio y hay que saber adaptarlo. Retention. Pues, ¿con qué asiduidad vuelve a tu producto? ¿Vale? Aquí es muy interesante utilizar los análisis por cohortes para ver en cuándo vuelve el usuario. ¿Cuánto tiempo vuelve? Revenue. Al final, la parte de monetización. Y Referral. Lo que siempre se sueña, ¿no? Que al final el máximo número posible de usuarios recomiende tu producto a otras personas. Como comentaba, aquí ejemplifico un poco lo que viene a significar estas métricas, ¿no? Al final es Acquisition. Le echo tráfico, llevo tráfico. Activation. Empiezo a activarlo. Hacen algo que es lo que yo deseo. Retention. Se quedan dentro del producto. Continúan haciendo cosas. Revenue, al final, es que monetiza. Y Referral es que de la nada, ¿no? Se vuelve a generar usuarios. No es de la nada. Al final es que simplemente recomienda a tus amigos, a tus familiares. Es la parte viral, ¿no? De hecho, ¿qué es lo que os debéis quedar de las métricas piratas? ¿Vale? Los puntos principales. Uno de ellos, que no puedes atacar a todas a la vez. Es decir, no puedes querer atacar a la activación, a la Retention y a la Exquisition y a Referral toda la vez. Porque al final no atacas a ninguno. Salvo que tengas diferentes equipos. Si tienes tres equipos, pues cada equipo lo puedes enfocar a una de estas fases. ¿En qué fase enfocarte? ¿En cuál no? No, normalmente viene determinado por los OKEARs. Entonces, tú tienes una prioridad de forma que se alinea a toda la compañía. No sé si conocéis lo que es los OKEARs, pero lo explico rápidamente. Al final, los OKEARs es una parte que habla de un objetivo, ¿vale? Que debe ser ambicioso y aspiracional para alinear a toda la compañía y los KEARs, que son los Key Results. Es decir, cómo vas a alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces, esto se define a nivel de compañía y tú entendiendo cuál es el objetivo de la compañía deberías saber a qué etapa del funnel deberías atacar. Este es un punto principal, recordadlo, que no podéis atacar a todas las etapas del funnel a la vez. Y la otra parte, como comentaba antes, debéis ser capaces de adaptar estas métricas piratas. Al final, por ejemplo, la retención en un SaaS no es lo mismo que la retención en un e-commerce. La retención en un SaaS, al final, es que tus usuarios no se den de baja. En cambio, en un e-commerce, nadie se puede dar de baja. Lo que puede ocurrir es que no vuelva a comprarte, ¿vale? Entonces, es importante entender cómo es el funnel y entender tu modelo de negocio para poder adaptarlo. Y hablando de funnels, ¿sabéis qué es mejor que un funnel? Los loops. Mucha gente empieza a hablar ya que los funnels están muertos y que el nuevo approach para el crecimiento son los loops. Porque permite crecimiento exponencial. Ya que un funnel, al final, permite un crecimiento lineal, mientras que un loop permite un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque los loops se basan en que te entran nuevos usuarios, te compran y al realizar... He puesto un ejemplo, ¿eh? La acción de comprar. Al hacer la acción de comprar, te genera un output que permite, o sea, una salida, de alguna forma, que te permite introducir nuevos usuarios en el loop. Ahora vamos a ver un ejemplo para que lo entendáis un poco mejor. Pero lo que se basa en conceptos virales, ¿vale? Introduzco algo a mi máquina, realizo un paso, una acción, y este paso me vuelve a generar usuarios que compren, ¿vale? Un ejemplo, por ejemplo, con Colvin, ¿no? Al final, en Colvin llega un usuario, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es que nos dedicamos a desintervenir la cadena de suministro de las flores y tenemos un B2C, ¿vale? Donde vendemos flores de diseño a domicilio. Entonces, tú llegas a la web, ¿vale? Eres un nuevo usuario, la registras, ¿vale? Compras y le envías esas flores a otra persona. Al enviarle las flores a otra persona, esa persona es un posible nuevo usuario. Por lo que si esa persona vuelva a entrar en el loop, ya estaremos en un loop de crecimiento. ¿Vale? Como os comentaba, este loop de crecimiento se puede engarzar con otro loop más enfocado a la parte de retención. Al final, este loop es más un loop de acquisition y este otro loop es un loop más de retención. No sé si conocéis el modelo de hook, pero al final habla del engagement, de cómo hacer que las personas se vuelvan más adictas a tu producto, ¿no? Entonces, al final lo que os comentaba, ambos coinciden en la parte de acción. El modelo de hook lo que habla es de que tú como usuario, como persona, hay un trigger, hay algo que se enciende la bombilla y te pide realizar una acción. ¿Vale? Cuando realizas esa acción, obtienes un beneficio, ¿vale? Y al realizar ese beneficio, luego haces una inversión de alguna forma en el producto. Que de alguna forma, luego cuando te vuelva a saltar el trigger, entras de nuevo en el loop. Es un poquito complicado de entender, pero pongamos el ejemplo de Colvin, ¿vale? Tienes que regalar unas flores, ¿vale? Entonces, vas a la web y regalas las flores. O sea, rellenas tus datos, haces una inversión y mandas las flores. La otra persona queda contenta, ¿vale? Y entonces, tú también estás contento. Entonces, ya entras en un loop de esta parte de la retención, ¿vale? Entonces, si esto lo engarzas en la parte de la acción con el que llegas a la web, te registras y envías, entras en el loop de acquisition de crecimiento, ¿vale? Esto, obviamente, no es tampoco la panacea ni todos los negocios, ni toda la forma es fácil de implementar, ni se puede. Porque aunque tú intentes implementar un loop, nadie te garantiza de que al final funcione. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de TikTok, ¿vale? En el ejemplo en TikTok, lo que hacen es crean la acción principal. Bueno, vamos a empezar por el trigger, ¿vale? Que tú estás en tu casa y estás aburrido, ¿vale? Entonces, te voy a postear un vídeo en TikTok y creas un vídeo en TikTok, ¿vale? Al final, lo que tu reward es, oye, pues la gente lo está viendo, le das likes, te ponen comentarios, en fin, te aumenta un poco el ego, ¿no? ¿Y cuál es la parte de investment? Pues tienes social reputation, fanbase, el engage y, de nuevo, otra vez el trigger. Te aburres, creas un vídeo, ¿vale? Creas un vídeo. ¿Cuál es la parte, el loop de acquisition principal de TikTok? Creas un vídeo y el contenido es descargado de TikTok y se postea en YouTube, Facebook, Instagram. De hecho, por ejemplo, yo conocí TikTok por la gente que ponía los vídeos de TikTok en Instagram, ¿vale? Entonces, la acción genera fuera de la red social, fuera del sistema, otras personas que lo ven. Entonces, esa persona ve el contenido de TikTok y lo lleva a descargar la aplicación y ya está en el loop de crecimiento. Tiene un loop de acquisition y un loop de retención, ¿vale? Entonces, los loops, como pongo por aquí, es como el unicónio del growth. No es nada fácil, pero es hacia donde se debería intentar pensar. Y un punto muy importante es, al final, que si no sabes describir lo que estás haciendo como un proceso, no sabes lo que estás haciendo. Entonces, por eso ahora vamos a comentar el método científico, que es la herramienta básica para el Growth Product Manager. Al final, el método científico consiste, en resumidas cuentas, en realizar observaciones, me planteo una pregunta, elaboro una hipótesis, obtengo resultados y obtengo una conclusión. Aquí hay un ejemplo, ¿no? De esta persona que ve que crecen las plantas, se pregunta qué fertilizante funcionará mejor y él dice, bueno, yo creo que el fertilizante A va a funcionar mejor. Hace el experimento, echa el fertilizante A, el fertilizante B, el fertilizante C y ve que el fertilizante A funciona mejor porque la planta crece más. Entonces, su hipótesis estaba correcta, ¿vale? Vamos a andar un poquito en esto. El método científico es fundamental para el Growth. Al final, Growth no es más que la aplicación del método científico al Business, ¿vale? Entonces, como os comentaba antes, nos planteamos una pregunta o establecemos un problema, ¿vale? Ese es el primer paso. El segundo paso es el Research. El Research es, junto a las hipótesis, los puntos más principales del método científico, ¿vale? En el Research, uno de los problemas típicos en el Growth es que queremos establecer hipótesis o experimentos muy rápidos sin haber hecho el Research adecuado, sin haber dedicado el tiempo suficiente a investigar, ¿vale? Una vez que hemos investigado, hemos visto datos y hemos ahondado, establecemos una hipótesis. Al final, una hipótesis no es más que si hago A, ocurre B, ¿vale? Entonces, estableces hipótesis. Cuando tienes tu hipótesis establecidas, las llevas a experimentos. Es decir, tengo una hipótesis que si hago A, ocurre B, ¿vale? ¿Cómo puedo comprobar si es verdad que si hago A, ocurre B? Pues establecer un experimento. Hay muchas formas de experimento, A-B-Test, es el más clásico, ¿vale? Es donde tienes un grupo de control y un grupo al que sometes el experimento. Una vez que realizas el experimento y lo dejas el tiempo adecuado, viene la fase de análisis, donde analizas los resultados. De la fase de análisis se puede dar dos casos, que necesites seguir investigando o que puedas obtener una conclusión. Al final, la conclusión es básicamente la hipótesis es correcta, la hipótesis no es correcta o hace falta más datos. Vamos a ir un poquito más en profundidad con esta parte del método científico. La primera parte, establece el problema. Como comentaba antes, al final el problema suele venir determinado por los OKI, por los Key Resorts, por los... Tú tienes un objetivo y estableces el OKI Resort, pues ahí tienes tus problemas, ¿vale? Es lo que tienes que resolver. Por ejemplo, como el ejemplo que os ponía al principio del formulario y del conversion rate, ¿no? El formulario para el Product Manager y el conversion rate para el Product Manager, ¿no? Pues tenemos un problema. El menos del 1% de los usuarios únicos completan el formulario. Y ese es nuestro problema, es donde queremos... Lo que queremos resolver, ¿vale? Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? El Research, el investigar. Fundamental este paso. No vale saltárselo, ¿eh? O sea, no vale... Tengo un problema, me voy al experimento. No, porque entonces no va a funcionar. No va a funcionar. Tienes un problema. Viene la parte de investigación. Y está la parte más bonita. De hecho, ahora es cuando empieza a mirar la data. ¿Tengo las herramientas adecuadas para obtener la data? Igual necesito herramientas. Supongamos que tenemos las herramientas adecuadas. Vale. Pues lo típico, ¿no? Si en el caso de un formulario, pues miremos los mapas de calor, miremos la máquina de estado o el funnel, es decir, dónde hay drops, en qué punto se caen, ¿no? Al final, es lo que he comentado aquí, ¿no? Hasta qué campo del formulario llega la persona. Bueno, investiguemos, ¿no? Porque si el problema es que el menos del 1% de los usuarios únicos que dan el formulario, hay que entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Investiguemos, miremos los datos. Vale. Una vez que hemos investigado, viene el otro punto principal del método científico, la hipótesis, ¿vale? Entonces, hemos observado, hemos mirado muchos datos y, por ejemplo, vemos, ¿no? Bueno, aquí una forma de escribir una hipótesis, no es la mejor, hay muchas, hay formas de escribir hipótesis más simples y más completas, la hipótesis. Hemos observado que la mayoría de los usuarios no comienza el formulario y tenemos una tasa de rebote superior al 75% y una velocidad de carga de 10 segundos. Creemos que mejorando la velocidad de carga hasta 3 segundos, la tasa de rebote disminuirá y aumentará el conversion rate del formulario hasta el 2%. Obviamente, si tenemos una tasa de rebote de 75% y una velocidad de carga de 10 segundos, me sorprendería que el 1% siquiera rellenara el formulario. Pero, entonces, nosotros, haciendo research en este ejemplo, hemos visto que la web carga lento, que la gente abandona la página del formulario sin ni siquiera comenzar. Entonces, tenemos una hipótesis y es que mejorando la velocidad de carga de la web, vamos a mejorar el conversion rate. Vale. Ya tenemos la hipótesis. ¿Cómo podemos llevar ahora a la siguiente fase? Pues, bueno, eso es una hipótesis. Pero es que normalmente para un problema, este problema es muy simple, pero tú elaboras muchísimas hipótesis. Porque si solo elaboras una, es complicado que aciertes. Tú estableces una serie de hipótesis. ¿Vale? En el caso de antes, tenemos la velocidad de carga. Pero otra podría ser que, por ejemplo, el título de la página no es claro. Creemos que el título de la página no es suficientemente claro y la gente no entiende cuál es el benefit del regional formulario. ¿Vale? Entonces, tú elaboras una lista de hipótesis. Y como tienes la lista de hipótesis, lo que debes es priorizarla. Existen muchos métodos de priorización. ¿Vale? El impact es cuánto crees tú, de uno a tres, cómo de útil es para el usuario esta funcionalidad o, en este caso, en lugar de funcionalidad, como estamos pensando en experimentos, es cómo de acertada es esta hipótesis. Confidence es cuánta confianza tengo yo en que ese impact es cierto y que a cuánta gente voy a alcanzar es cierto. ¿Vale? Y el effort es el esfuerzo. Es decir, cuánto esfuerzo me conlleva a mí realizar este experimento. El ice es muy parecido al rice, pero eliminando la parte de cuántas personas voy a alcanzar. Simplemente el impact, como de cierta creo que es la hipótesis, mi confianza y el effort. El PXL es un método bastante complejo y tocho, donde se tienen en cuenta diferentes atributos y se ponderan, sinceramente yo no los recomendaría utilizar, pero es un método bastante interesante cuando tus hipótesis o tus experimentos son bastante costosos y vas a tener que invertir mucho. Y el pie, el método pie, al final yo lo veo bastante simple y funciona bastante bien. Y al final se basa en tres atributos principales. El potencial, lo que intenta analizar es, ¿dónde ataco? Aquí hay mucho tráfico y tengo baja conversión. Pues, de hecho, el pie, perdón, aquí te he puesto al revés, el pie es incluso preferiblemente antes de abordar el problema, o sea, antes de abordar el problema, utilizar el método pie para ver qué problema resuelvo primero, ¿vale? ¿Qué conversion rate voy a intentar mejorar? Porque el potencial, al final que mire, son páginas que tienen mucho tráfico con baja conversión. La importancia es el coste del tráfico, cuánto me cuesta a mí el tráfico que están llevando a esa página. Y el ease, al final, es la facilidad de implementar, ¿vale? Y lo que haces es multiplicar todo, o sea, haces un promedio y el que te da mayor es el que debería ir por delante. Muy importante esta parte, esta forma de priorizar. Podéis priorizar incluso, de igual, aunque sea poniéndole un 1, un 2 y un 3, pero priorizar. Porque, si no, atacaréis a cualquier cosa sin tornezo. Vale, llega la parte del experimento. ¿Vale? Tenemos una hipótesis, está priorizada, cogemos la primera de la lista y lo que queremos validar con el experimento es si nuestra hipótesis es correcta. Si, en el caso anterior, lo que habíamos dicho, no, que nuestra hipótesis era que si mejoramos la velocidad de carga, aumentará el conversion rate. Oye, pues, ¿cómo experimentamos? ¿Cómo sabemos si nuestra hipótesis es correcta? Pues, haciendo un MVP. ¿Vale? Intentemos, con el mínimo esfuerzo posible, lanzar un experimento que valide esta hipótesis. En este caso, por ejemplo, nuestro experimento va a ser, hacemos un EVTest y en una página implementamos Lazy Load y Quick Wings y vemos si estas dos páginas, mejorando esta velocidad de carga, aumenta el conversion rate. ¿Vale? Quizás pensaréis, bueno, este ejemplo es muy tonto porque la velocidad, hay muchísimos estudios que determinan que la velocidad afecta directamente el conversion rate. Pero al final de esos estudios, habrán hecho estos tipos de test para poder afirmarlo, porque si no, serían hipótesis. ¿Vale? Lo más importante es hacerlo en forma de MVP. O sea, pensar cómo puedo, con el mínimo desarrollo posible, saber si mi hipótesis es correcta o no es correcta. ¿Vale? En el sueño de cualquier growth product manager es que pueda validar mi hipótesis sin ni siquiera desarrollar funcionalidades. Que pueda hacerlo, por ejemplo, con un Typhor. Pero bueno, no siempre es posible validar hipótesis. En la mayoría de los casos no es posible validar hipótesis sin desarrollar. Optimize, por ejemplo, viene muy bien para validar hipótesis, ya que al final es una herramienta de IV-Test y te permite modificar directamente la parte visual sin necesidad de desarrollar. Vale. Hay otra parte muy interesante dentro de la experimentación, que es el concepto de las Fitter Flags. ¿Qué es una Fitter Flag? Tú tienes una hipótesis, ¿vale? Y estableces cuál va a ser tu experimento. Entonces, tú lo que haces es a esa funcionalidad le pones un Fitter Flag. Un Fitter Flag al final no es más que es una herramienta, ¿vale? Por ejemplo, Launch Start Click, en la que tú configuras que esa funcionalidad tiene un Fitter Flag y tú la puedes activar y desactivar cuando quieras. Entonces, pongamos que vamos a lanzar el experimento hoy. La funcionalidad tiene un Fitter Flag y está en off, está apagada. Y a las 9 de la noche digo, vale, voy a activar el experimento. Activo el experimento, activo la funcionalidad, la funcionalidad se empieza a ver y determino para qué segmentos de usuarios está activa esta funcionalidad. Vale, esta funcionalidad se va a ver para los usuarios, solo para los usuarios que no están logueados. Y solo la ven los usuarios que no están logueados. Y se lo voy a mostrar al 50% de estos usuarios, ¿vale? Y cuando termina, pasas 10 días, 12 días, 14 días, el tiempo suficiente para tener significancia estadística, tú dices, vale, pues vemos que el experimento ha salido mal. Pues en vez de necesitar desarrollo y que ahora quite la funcionalidad y que quite todo, tú simplemente te vas a la herramienta y le das a, pong, y se apaga la funcionalidad. Y ya no le sale a nadie. Entonces, te da muchísima agilidad, te da muchísima agilidad para esta parte de experimentación y la customización de fitters. Vale, una vez que hemos lanzado, vamos a recopilar, ¿no? O sea, establecemos cuál es el problema. Cuando sabemos cuál es el problema, empezamos a hacer research, investigamos. Este paso es fundamental, investigar. Y cuando investigamos y tenemos suficiente información, establecemos nuestra hipótesis, ¿vale? Cuando establecemos nuestra hipótesis, la priorizamos. Cuando hemos priorizado esta hipótesis, cogemos la primera y con esta primera la llevamos a experimentación. La llevamos a experimentación y establecemos nuestro hipótesis o nuestro fitter flag y la dejamos un tiempo. ¿Cuánto tiempo? El tiempo necesario para tener significancia estadística. Esto va a depender del tráfico que tú tengas en tu web o en tu producto y del aumento de conversión rey que quieras lograr, ¿vale? Porque al final, si en tu experimento participan 30 personas y en una hacen clic 5 y en otra hacen clic 2, pues no son datos suficientes, no hay suficiente significancia estadística para afirmar que tu hipótesis sea correcta. Entonces, después del experimento viene esta parte del análisis, ¿no? Del entender si tu hipótesis ha funcionado, no ha funcionado, es correcta o no es correcta. Y después del análisis, al final, el método científico es lo que te lo dice, ¿no? Tú tienes una idea, pero si la data te dice que tu hipótesis no es correcta, pues nada, no es correcta. A la siguiente, no pasa nada, tienes un backlog de hipótesis. Pasas a la siguiente, viene la parte de conclusión, ¿vale? Una vez que tú ya has analizado, tiene significancia estadística, viene la última parte, que es, oye, tu hipótesis ha sido validada o tu hipótesis ha sido rechazada o te faltan datos. Esta es la última fase. Y ahora, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora has vuelto a empezar. Recordemos que esto al final es un proceso iterativo, en el que aplicas el método científico. Y siempre vas a tener problemas. Y tienes que hacer research continuamente. Continuamente. Por ahí, al final, a mí me gusta pensar que por cada dos horas, al menos por cada dos horas de desarrollo que se haga, debería haber tres horas de research. Esto en el mundo yuppie. Pero, idealmente, debería haber muchísimo más research que tiempo de ejecutando el experimento. Y, al final, hay mucho... Estas son las herramientas básicas del Growth Product Manager, ¿no? El Growth Product Manager debe poder entender las métricas piratas, que son la base de su trabajo, en cierto modo, y el proceso con el cual la echa a funcionar, ¿no? Que el método científico es experimentar. De hecho, hay cierta discrepancia con este error, ¿no? Porque hay gente que dice que no tiene sentido que se llame Growth Product Manager. Porque, al final, un buen Product Manager también debería ejecutar estos tipos de procesos y estos tipos de procedimientos, ¿no? De hecho, hay una broma por ahí, ¿no? En un foro que comentaba, ¿no? Que si no eres un Growth Product Manager, entonces, ¿qué eres, no? ¿Un Decrease Product Manager? ¿Un Product Manager que prefiere que su producto muera? Bueno, entonces, esto como resumen de qué es el Growth Product Management, espero que hayáis entendido qué es, en qué se diferencia el Growth Product Management del Product Management, que tiene esta parte de Growth, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre el Growth Product Manager y el Product Manager? Y que hayamos entendido la parte del fan de las métricas piratas. Podéis ahondar, existe muchísima literatura y buenos artículos. Y, sobre todo, el proceso. Es fundamental el proceso. Podría... Es el método científico. No hay más. Probablemente, o sea, como lo aplicamos nosotros, es una forma que está bien. Pero pensad que hay gente que se dedica a estudiar un doctorado y a dedicarse a la investigación toda su vida para aplicar continuamente el método científico. Siempre se puede aprender sobre el método científico. Es bastante profundo y complejo y siempre puedes dedicarle tiempo a aprender y a mejorarlo. Y, de verdad, lo recomiendo. Incluso, o sea, hay Product Manager, Growth Product Management, UX, Designer... Hay mucha gente que comenta que la parte del UX Designer empieza a evolucionar hacia un poco más de CRO. Y, al final, esta parte es muy importante en el método científico y el guiado por datos. Y hasta aquí, de momento. Espero que os haya gustado. Ahora, a continuación, haremos un pequeño ejercicio. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Manu. Y la pregunta sería, ¿cómo podría hacer alguien que quisiera iniciarse a la disciplina o yo mismo que quiera ser un Growth Product Manager? Vale, vale. Si queréis ser Growth Product Manager, vale. Pues, os recomendaría, si no tenéis nada de experiencia en Product Management, que realicéis algún tipo de curso. Yo, por ejemplo, tenía algo de experiencia en Product Manager, no oficialmente, y estudié con Hero Camp. Y la verdad que me fue bastante bien. Me sirvió para seguir evolucionando y saltando de puestos. Entonces, hay una parte que, si no tienes experiencia como Product Manager, tienes que realizar algún tipo de curso. Y la otra parte de Growth, lo que os recomiendo es... Podéis hacer también alguna formación, pero yo os invitaría, mejor que a una parte de formación, a que experimentéis. Es decir, que cojáis, hagáis un MVP, una landing cualquiera, que llevéis tráfico vosotros mismos, que aprendáis cuáles son los canales para poder llevar tráfico, que instaléis las herramientas básicas, Google Analytics, Hotjar, y probéis a mejorar el Conversion Rate, aunque sea ficticio, aunque no sea para ganar dinero ni nada, simplemente por experimentar, por meterte, mojarte, o sea, ensuciarte las manos, ¿no? A meterte en el barro, porque al final es la mejor forma de entender la parte de Growth. Porque puedes entender, puedes leer, la teoría y demás, hay muchas métricas, pero al final creo que la mejor parte para la parte de Growth es hacer tu propio experimento, utilizar canales, invertir algo en AdWords, intentar llevar a tu propio blog, si tienes un blog, mejorarla, ponerte... Voy a intentar que más gente se apunta a la newsletter, no sé, cualquier cosa que podáis hacer, pero que experimentéis, ¿no? Y eso es lo que yo recomendaría para alguien que se quiera iniciar en la parte del perfil de Growth por Mayer. Vale. Bueno, como ya sabéis, Hirocam es una escuela, entonces si queréis información sobre alguno de nuestros cursos, podéis preguntar a Javier Platón o escribirnos en la web. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!